Hola niños y niñas, soy la Mide Personal Social, estoy muy feliz de volverlos a encontrar. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y para ello quiero mostrarles la siguiente imagen. ¿Qué observas en esta imagen? Sí, observamos a un niño botando basura al mar. ¿Crees que está bien lo que está haciendo el niño? No, ¿verdad chicos? No está bien, porque este niño está contaminando el agua. El agua, niños y niñas, es uno de los componentes más importantes para todo ser vivo, como las personas, los animales y las plantas. Y si echamos basura o detergentes o también las fábricas y las empresas vierten toneladas de sustancias tóxicas que son venenos para los ríos, los lagos, para los valles y océanos, entonces todos ellos lo estamos contaminando. Actualmente, por ejemplo, el río Rímac se encuentra menos contaminado, causando la admiración de las personas que tienen la oportunidad de verlo. Y esto se debe a la ausencia de personas, pues deben acatar el aislamiento social obligatorio propuesto por el gobierno para frenar el avance del coronavirus. Entonces, muchas fábricas no trabajan, entonces no echan basura. Y las personas no salen a las calles, entonces no botan basura al río. El propósito de la clase. En esta sesión, los niños y las niñas aprenderán que el agua puede ser contaminada por diversas actividades humanas y diferentes sustancias. La clase de hoy se titula ¿Cómo ha ensuciado el niño el agua del río? Una tarde, José y su amiga disfrutaban de un día de diversión en el campo. De pronto, ¿qué está haciendo ese niño? Niño, detente. El aire va a tener un olor desagradable. Y no podremos bañarnos en el río. ¿Por qué no se podrán bañar después José y su amiga? El agua es indispensable para la vida. Todos los días debemos beberla para estar sanos. Lamentablemente, muchas veces está contaminada, lo que causa un gran daño al ambiente y enfermedades en las personas. El agua se usa para la ganadería, para la industria, para la agricultura, para la minería, para el uso energético, o sea, las hidroeléctricas, para lo recreativo, o sea, para los parques y piscinas, para la población, o sea, en nuestras casas, para la piscicultura, o sea, crianza de peces. La contaminación del agua. Los seres humanos utilizamos el agua para nuestro consumo y para realizar múltiples actividades. A veces, como resultado de dicho uso, y a veces mal uso, el agua resulta contaminada. En este caso, podríamos definir el término contaminación como el resultado de la acción humana que no permite que el agua pueda ser utilizada por los seres humanos ni por el resto de los seres vivos. ¿Cómo evito contaminar el agua? 1. Antes de lavar la vajilla, las ollas y las sartenes, retira los residuos de comida, así como la grasa y los aceites usados. Colócalos en una bolsa o envases cerrados y échalos a la basura. El agua de los desagües termina en los ríos y en el mar, llevando toda la grasa y otros desechos que los contaminan. No arrojes pintura, disolventes, querosene o grasas al inodoro o buzón de desagüe, porque son sumamente peligrosos y dañan el ambiente al llegar a los ríos y al mar. No arrojes basura al río. Si lo contaminamos, afectamos a todos los seres que habitan en él, por ejemplo, a los peces. También contaminamos los suelos, donde crecen vegetales con los que nos alimentamos. Algunos ríos depositan sus aguas en el mar y otros en los lagos. No debemos contaminarlos. No afectemos nuestra vida ni la de los demás seres vivos. Recuerda, uno, el agua es indispensable para la vida. Todos los días debemos beberla para estar sanos. Lamentablemente, muchas veces está contaminada, lo que causa un gran daño al ambiente y enfermedades en las personas. Dos, grandes cantidades de residuos son arrojados diariamente a los ríos, mares y lagos. Las sustancias que contienen estos residuos se disuelven en el agua y pueden ocasionar la muerte de gran cantidad de peces y otros animales que viven en el ambiente. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿De qué nos servirá lo que hemos aprendido? El reto. Uno, con ayuda de tus padres responde. ¿Qué debemos hacer en nuestra casa y en nuestra localidad para evitar contaminar el agua? Elabora dibujos que acompañen tu respuesta. Dos, en familia acuerden acciones para evitar contaminar el agua en su hogar y escríbelas en tu cuaderno. También puede grabar un mensaje de voz para compartirlo con tus familiares que no se encuentran cerca. Tres, resuelve la actividad. Fecha de presentación, miércoles 29 de abril a las 10 y media. Bien chicos, los felicito por su participación el día de hoy y recuerden siempre que ser bonifacino es compromiso de honor.